¡Hola! ¿Cómo están guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de DRAGON BALL Z CATALOR Y pues bueno, vamos a continuar de donde nos quedamos, que si no mal recordarán Pues bueno, Gohan ya había sido descubierto y todo eso, y teníamos que ir al torneo Así que, pues bueno, los dejo con el video ¿Y los subtítulos, papi? Yo no entiendo, Taka Taka ¡Háblenme! Digo, ponganme los subtítulos, porfi Parece ser que ya estamos de vuelta aquí A ver, acá tenemos misiones secundarias Justo ahorita Gohan Y esto de acá Compañero de entrenamiento sin invitación Ah, bueno, las voy a hacer rápido y las corto ¿Vale? A ver, gente, sinceramente esta no sé si grabarla porque, pues bueno Me la marca como... Como... Como misión secundaria, pero pues es parte de la historia, ¿no? El cómo le enseñas a Bide a volar y todo eso, no va a ser... Bien, ahora sí, vámonos a hacer las misión La misión principal Ya después de tanta cháchara, vámonos bien Acá, capital del oeste, sí, sí, sí Ah, sí, para hablarle a Bulma Sí, es cierto que le íbamos a decir que es del torneo de artes marciales Y no sé qué tantas chuchas Y que prepararnos para que nos haga un traje más... Más propio Para que no nos veamos tramposos Vientos Ah, caray A ver, ese hombre es probablemente Lantz Lantz, ¿qué es aquí, mami? ¿Qué te tengo, o qué? ¿Qué te tengo, o qué? ¿Qué te tengo que ir aquí? En el momento en el momento en que se vuelve a regresar, yo pensaba que lo que quiera hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿me voy a ir a la mesa? Eso me ayuda. Pero... ¿está bien? Sí, no importa. Yo también, ¿no? Total. Ya nos agarran de mandaderas. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Yo estoy viendo por la campaña, hijo! ¡Déjate la capital de la Oeste en el mapa del mundo! ¡Ahora sí, ya déjenme de interrumpir, hijos de su madre! ¡Hijos de su madre, ya no me voy a sacar otra pichichuchería de que... ¡Ay, no! Ahora Ulum quiere que le consigas 10.000 pichis tancas. ¡No, pues no mames! ¡No, no soy mandadero de nada! ¡Yo quiero, pichis, participar en el torneo de artes marciales y hacerlos todos polvo! ¡Sí! ¡Dáime a tu mami! ¡Sí! ¡No, no, no! Suena mal, pero no, 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 no. Me refiero que... ¡Para el traje, para el traje, para el traje! ¡Qué mal pensado son las gente, hombre! ¿Tenkaichi Budokai? ¿Tenkaichi Budokai? Es el mismo Sí, sí, sí. No, no es así. En Tengkaichi Budokai, los equipos de los helmenes y protéctores no tienen nada. Por lo tanto, los equipos de los helmenes no tienen nada, pero no tienen nada. Sí, sí, sí. Es decir, no debería tener un poco de daño, ¿verdad? No, no es nada. No hay nada. Me gustaría que te guste. Oh! Así es. Así es, lo que ha sido tan sencillo. ¿Cómo, Trunks? ¿Qué es lo que está haciendo? No comento. Pero... Si, si se puede ver que la mano con la mano, se puede ver que la ganas de ganas. No es difícil. Oh, ¿se viene? La neta, sí ¿Para qué decimos que no? ¡El cocoon también viene! Más le vale que me lo den con buen nivel, no mames A todos estos los he subido de nivel ya Sí, sí, te escuchamos bien Tengo el micrófono, ¿te compraste uno nuevo, pinche Goku? Marco Kaiyo-sama ¿Verdad? 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 ¿Verdad, ¿te vas a venir a la juda de 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 la juda? El día de la juda 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 de la juda? ¿semme haber congoido o algo? El día de la juda de la juda de la juda de la juda de前 fuera ¿verdad? ¡Hasta la libertad! ¿誰? ¡Phatai! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! Sobre todo tu hijo de... ¡Suscríbete! ¡Vamos, Vegeta! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, ¿y tú? ¿Cómo vamos a ir a la escuela? ¡Vamos, ¿verdad, Gohan-kun? ¡Vamos a enseñarle a tu mamá, Goten-kun, y Kuririn-kun! ¡Sí! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Vegeta-san, aunque no te guste este costumbre... ¡¿Qué te gustará?! ¡No te gustará! ¡No te gustará! ¡No te gustará! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡A todos les voy a enseñar! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya por fin vamos al torneo! ¡El torneo de las artes marciales! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Ahora sí pausar. Esto sí lo voy a quitar, porque ya cuantas PINCHES Misiones Secundarias... ¡Bien! y acabamos con las tonteras vamos ahora sí vámonos directo a las misiones que es ir a came house para avisarles a todos se viene el torneo de las artes marciales y que el cocoon va a participar qué buena noticia qué buena noticia o sí o sí a ver no quería antes de decirle a ellos y si se le hizo al final al pinche y yo creo que ya pichu oré monte de o cara de mon goku ya gohan ya bejita la de rinja zeta y un show de que la isla y tú joe su becky de suyo hoy ma de shokin a morar el rashi desió de reglai no shokin a de luna ee tú yúshou nga y senman de ni de niña o ya que más 3位 300万 4位 200万 5位で 100万 Chelseaかな Soitat ¡V secured,grilín! ¡Soy también sal vulnerability! ¡Va la verdad! ¡Va y mami! ¿Nada algo prevalenceul estás Skubatura? ¡Va visto que laden un montón de dinero! ¡Va la ayuda yITU basically, vamos a ganar 적 The money from there! ¡Va la ayuda! ¡Va, Vaja, Wis sund Water! ¡Va, Vaja, Vaja, vamos a Ghostura! ¿No te puedo decirlo? ¡Hey! ¡Picoro! ¡Te cuento a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡No puedo decirlo! ¡No! ¡No puedo decirlo! Pero... ¿Por qué estás haciendo tan maldita y maldita? ¿Qué te digo? ¡Maldita bien! ¡Curirin! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Curirin! Totalmente No, no te voy a desaparecer Quiero, quiero... Ah, sí, 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 sí Quiero ver si no hay más cosas para entrenar A ver, a ver, déjame ver Oh, un recuerdito Ok Pero, aquí está Quiero ver si no hay más cosas para entrenar Ah, es hasta el 65 No, no, olvídalo No, 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 vámonos ¡Otra misión secundaria! Veón, que pues ¿Cuántas misiones secundarias tiene este pinche Fuego? A ver ¿Quién es el de la misión secundaria? Hay alguien aquí adentro, ¿verdad? ¿Quién es? Ah, no... ¿Qué? ¿Cómo te te pegaste? Número 18 Bueno Otra pausa más, gente Listo Vamos a continuar Y hambre Porque... Ay, hijo de su madre ¿Cuántas pinches misiones secundarias tiene este juego? Ya, por favor Yo quiero agarrarme a... Puchazo Bueno, no, no es cierto También están bien las misiones secundarias Para agarrar un poquito de contento ¿Qué tal? Dende ¿Cómo te lo puede? Dende Dende no creo que participe, Miko Dende Dende No hay ningún tipo de námex que no hay nada. Por lo tanto, Gohan, ¿qué es lo que pasa con ese maldito? ¡No, no, Piccolo! ¿Crees que esto es maldito? No, no lo sé. Entonces, vamos a regresar. No hay nada que regresar. No hay nada más. Pues bueno, vamos a decirle a Milk. A Shishi. A Shishi. Que en España sí le dejaron así, ¿verdad? Shishi. Qué nombre tan feo, no mames. Sé que es el original, pero no mames. Opa, ¿puedes agradecerle a mi? Quizás me gustaría ganar. Así que creo que me gustaría ganar. Me gustaría ganar. Por eso no voy a dormir y a mi grupo de bebés. No voy a ir de la casa. ¡Hum! ¡Gokun! ¡Gokun-san que te ha venido a la Tenkaichi Budokai por ese año! Y no, no puedo decir que más... No puedo decir que más. ¡No por qué más te hagas! ¡Bien, Goten! ¡Te imagino que mi hermano se ve una vez más! ¡¿Hm?! ¿Qué te diré? ¡Va a participar, Guhan-chan! En el Vida de Gokon, te vas a conseguir 1500 manos de pesos de pesos de pesos, ¿eh? Si... No... No podes ganar si me wn un poco... No, no. Quizás, por ejemplo, que ganamos dos cosas. ¡Va a ser el over! ¡Que buena parte de tu padre! No hemos pensado que todos lo mantengan. Koten,ugi, después de laärkeza... ¿Vas a hacer me ayudarle a tu hermano? Al día siguiente Y al siguiente Y al siguiente Dale, vamos ¿Cómo te digo, Gohan? ¿Cómo te digo? Hijos de su madre ¿Cómo te digo, Gohan? ¿Cómo te digo, Gohan? Hmm... Me olvidé No puedo creerlo Pero... Es lo que es lo que me gusta Vamos a empezar A ver, Inano A ver, Inano A ver, Inano Y ahora sí estamos No, 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 no No, 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 no Es para ser el último que vas a tocar, Inano No, 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 no El más perpendicular O un más para arriba Correcto Ahora sí ya va a hacer el último más que vamos a tocar Inано Ahora sí ya va a ser la última vez que vamos a tocar Inano Ahora sí ya va a estar la última vez que vamos a tocar Inano ¡Ah! 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 Detesto cuando no puedes pararlos ¡Ah! ¡No detesto pelear en el suelo! ¡Ah! 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 ¡Le vale madre a este chamaco! ¿Sabes qué? ¡Ah! Yo me puedo convertir en Super Saiyajin 2, así que... ¡Ah! ¡Mira! 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 Ahí está, papi Ahí está, para que veas ¡Sí! Esto es un Super Saiyajin ¡Oh! 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 ¡Más les vale que suba de nivel! ¡No subí de nivel! ¡No subí de nivel! ¡Oh! ¡Ah madre! Pues ¿cuánta experiencia ya necesitas? ¡Oh! El Goten se ha convertido como Super Saiyajin. Así que... ¿Es posible que Trunks también se ha convertido como Super Saiyajin? Sí, sí. ¿No? ¿No? No, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es verdad que te llamaste a un reto? ¡Vamos! No, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Y-y-y-y! ¡Y-y! ¡Cu-y! ¿No te lo sé si te llamaste? ¡Ah! ¡No te lo sé si te llamaste a un reto! ¡Ah! ¡No te lo señores! ¡Ay! ¡Muchas de mi hija y de suegra! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No te lo hacen como un reto o por favor! ¡¿Y! ¡No te lo haré conmigo a una cosa de hecho? No. No se puede hacer nada, ¿verdad? Si, no. No has hecho nada. ¡Viva! He de ser que hacía ni un 16, no era una de esas cosas. ¡Hasta la primera! ¡Viva! 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 Has parado ahí de que hablas? Eh, ya, ya,そんなことはないけど Ja, aしたね Ah, so, so iえば Na niyo Bi, peter san no kami no ke daけど Mo to mi近くしたほうがいいと思うよ Eh, so, so to heya no hoon ga Gohan kun no konomi Eh, i, iya, konomiとかじゃなくて Siaiするんだったら Mijikaiho ga yuuriだと思ってさ Uruさいわね, hoっといてよ Sonnaこと, watashi no katte deしょ Ah, keke Nei-chan,なんでおこってたの Wa,わからない Al día siguiente Sa,昨日の続き 始めましょう Ya, yaっぱりわからない Bi, delさん Te Ah, ya tengo a Bi, del Déjame ver, que, 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 que Donde la puedo agregar A ver, a ver, a ver, a ver Déjame pausa Ok Ok No, no, no No ¡Eso es difícil! ¡Vamos a ser un Super Saiyajin! ¿Qué? ¡Lakutin, Lakutin! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡No es un maldito! ¡Eso es un Super Saiyajin que se llama Super Saiyajin! ¡Tranx! ¡Estos niños están pinches superdotados! ¡Súper Saiyajin! ¡Es una invasión de Super Saiyajin! ¡Es una invasión de Super Saiyajin! ¡Pero no! ¡Eso es tu 1900s! ¡A gana! ¡Te conocí en el 20 de año! ¡Se volvió! ¡Pero no! ¡Que no! ¡Es más fácil de ser un Super Saiyajin! y hay lo corto la piquita dale ya un poco de palabras ya retírate bichimi de chivuto una s como tiene que ser pero no es eso para pelearme también eso a pesar de que relleno también estuvo muy con los personas con los guerreros del otro mundo pero está muy diferente de cómo te lo ponen en las cosas rojas pero tampoco no está mal como si estuviera entrenando con la mente ya iré te deseo ser todo experiencia ok ya subí de nivel no hasta ya subí de nivel a ver vamos a poner a vida el primero voy a pasar esto y listo vamos a regresar y ya por fin vamos vamos al torneo de las artes muarzo a 10 quiero diría pero antes vamos allá vamos acá para ver qué al primer torneo así de los primeros torneos que recuerdos esto no se le muestra si continúas no podrás hacer lo siguiente hasta que completas el juego no 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 será mejor que vuelva voy a hacer eso rápido a ver entonces mil prepare bulma no sé qué haga y el maestro rush y darle los de estos avances bueno son bonificaciones así que pues bueno no creo que hayan dicho pero es más vamos a hacerlo así vamos a mostrarlo para ello otoosan gaina y ma poca con oye o mamote sí 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 déjame mover ganar eso prepara un platillo yo que se prepara un banquete bueno esto vamos a dejarlo para el último por qué porque nos beneficia más que éste sea lo último para tener las bonificaciones luego que era el otro que dijo que bulma no sé qué rayos vamos con el maestro rochi el maestro roching aos una vez con el maestro rochi le podemos de chile o ertube ya 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 pues ven las bonificaciones como en omega o si ni para que el colocado yo creo yo creo yo creo oh tenemos varios no ah mmm ok nada más teníamos dos pero a ver veamos o ¿Qué podemos subir personajes? Nada más al Gohan Al Gokun Al Gojón Al Songoanda dirían los Españoles Darían nuestros compas los españoles Hostia tío Que Songoanda anda todo Con dato cricoso tío Este ya lo vimos Y... Supongo que ya Si es todo ¿verdad? Es todo ¿Podremos deshacernos de... De estas cosas que está acá? ¿Qué tal la amenaza esta? ¿Podremos deshacernos de esos? No vaya a ser la de malas que... ¡Ah, no hombre! Están bien débiles ¡Espérale! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Y así nos libramos de estos Creo que ya podemos deshacernos de todos estos entonces Ok No sé si vayan aumentando de nivel Mira acá hay otros Podríamos intentarlo rápido Estos serían nivel 44 Así que tal vez Espérense, espérense Ahorita voy a checar con estos otros Nivel 44, ok No, no, no ¿Dónde están los enanos estos? Estos enanos siempre son... Siempre los enanitos estos pichos robotsitos Nada más los lestos de lo que se imaginan No, esquives Condenado A ver, creo que si no nos podemos deshacer Vamos a deshacernos de todos estos, hombre Vamos, vamos, vamos Aprovechando Shingesumare Shingesumare, combate Ahora sí ya podemos enfrentarnos a ellos Vientos, vientos, vientos Ah, ya, ya, ya Mucho, mucho, mucho Dice historian Los pichos Poses Vientos Todos Cucessors A continuación De la Shingesumare Dispula Pues ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Para arriba! Ah, me trajiste otra pinche, rata Ahí está, ahí está, ahí está Unta el otro, unto el otro Están para arriba Vamos a agarrar todo lo que se pueda agarrar aquí A ver Vamos a ponerlo aquí Vientos, vientos, vientos A ver Vientos, vientos A ver No, 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 no Déjame ir por los drones Ah, hombre, a ver qué molesto eres Ah, sí, molesto, hombre Qué fastidio A ver, dónde está Ahí está, ahí, pinche robotcito Ah, déjame ir por el robot Pinche robot, hombre Ahora sí, vamos a encargarnos de estas basuras Por cierto, ya empezaron a subir de nivel Y por último este de acá Por sûr, ya tenemos quien no se Peach Tenía el tuyo ¿Qué pasa si me que intentará? Ah 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 no me agarren, ahorita quiero este Enfrentarme a este Ah ah ah, es близos Ok, vamos a cobrar ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Ué, qué comeros son! ¡No, no, no, no! ¡Con un Kamehameha en la cara! Bueno, ya con eso nos podríamos ir ahora sí. Está limpio todo esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿Ya me los cambiaron a todos por guiñuns? Guiñuns, Freezer y Freezer. A ver, me derroté a Cell que es 10.000 veces más fuerte que Freezer. Así que debería de poderme hacer. Pero pues bueno, ya sabemos que no. Vámonos al torneo de las artes marciales y ahí lo vamos dejando, gente. Aquí lo dejamos en el torneito este. Aquí me pongo y ya. Ahí los vamos despidiendo en el torneo de las artes marciales. ¿Qué? No te insisto en el torneo de las artes marciales. a ver deja de moverte así papi así nos despedimos con esta imagen Sota, pues bueno gente Nos estamos viendo En un próximo video, pues bueno A ver si ya empezamos, es que no manches No es mi culpa que el cágaro te llena Tantas de misiones principales Que parecen secundarias, pero bueno Ni modo, así es como es Nos estamos viendo en un próximo video Esperemos ya el próximo, ya sea El torneo de las artes marciales, puro madrazo limpio Pero bueno Nos estamos viendo Das Vidal Se fue ese toro conmigo, bueno No olviden comentar, suscribirse, darle like Y si se suscriben recuerden darle a la campanita Para que Youtube les manden una notificación cada vez Un nuevo video, nos estamos viendo Das Vidalia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!